Bueno, vamos a hablar un poco de deporte, que también ha habido entrenamientos. Ferrari 1, Verstappen 2, Sainz Ferrari 3, Pérez 4 y estamos un poco como en Bahrein. Lo que pasa es que los dos Ferrari no han hecho tanda larga porque han rozado el muro los dos y han tenido que dejar la tanda larga para mañana. Verstappen ha tenido que haber abortado los dos intentos con las ruedas más blandas y se ha quedado en segunda posición detrás de Leclerc a 140 milésimas sin haber podido exprimir los neumáticos rojos al máximo. Estamos en las mismas circunstancias que en Bahrein. Carlos, esta mañana ha pasado unos cuantos minutos, una vez iniciada la sesión, vestido de piloto, metido en el coche, pero sin casco y probando algunos ajustes que ya hizo ayer. Ayer estuvo probando cosas en el coche, estaba vestido con el pantalón vaquero y descalzo, se metió en el coche y estuvo probando cosas, pero al nivel de postura. Hoy se ha puesto unas rodilleras también, es decir, que hay algo que todavía no le encaja perfectamente a Carlos, que aunque ayer no nos quiso decir qué es lo que tiene que hacer para encontrarse mejor con el coche, pero bueno, podemos ir deduciendo cosas y una cosa es que todavía no se encuentra cómodo en el habitáculo. Y mañana, si hay entrenamientos, veremos el Ferrari si se mantiene ahí, que yo creo que sí. Han arriesgado mucho y por eso han rozado el muro, pero también recordar que el año pasado también, arriesgando mucho, rozó el muro Verstappen en la calificación y más fuerte que lo que lo han hecho hoy los dos pilotos de Ferrari. Yo creo que puede ser un año Ferrari, estamos solo en la segunda carrera, pero la cosa pinta muy bien. Y Carlos sobre todo tiene que darse prisa en hacerse con las riendas del coche, el poder arriesgar al máximo con él para hacer juego igual con Charles Leclerc que el año pasado. Ya se vio que puede hacerlo mejor que el Monegasco y este año nos tiene que dar alguna alegría a Carlos y Fernando. Bueno, pues Fernando, yo he sido de los que he hablado siempre de que el plan, pues el plan es el que es, el que es, pero que el otro día si el plan estaba en Severin que ganaron, hoy aquí tampoco está el plan, porque tiene que cambiar el ICE a Fernando, el motor de combustión y bueno, pues que no va a ser un año fácil para el asturiano.